Yo, ¿sabés qué voy a hacer? Voy a proponer que se postule a la presidencia, la virgen de Satanudos, para que la gente cuando vaya a votar se pise los cordones de las zapatillas. Yo no, porque no creo en nadie. No, boludo, claramente, no creo más en nadie. Yo no creo en nadie, yo de quién creer. Totalmente. ¿Cómo podés creer en nadie? Pero... Y después te rodillas contra nadie y esperaba cuando... Ojo, pará, imaginate la escena. Lilita Carrió tocándose las pezones y sacando la lengua. ¡Vamos! ¡Voy, el culo de Taca es peor, porque vos vas a caer a Brasil! ¡El culo de Taca es peor!